Música Llega a la Argentina y por primera vez el Toyota Saris, un auto que ya tiene una carrera hecha, por ejemplo, en Europa, donde se presentó en 1999 para entrar en un segmento caliente, en el segmento B que estaba liderado en su momento por el Peugeot 206, el Renault Clio, el Volkswagen Polo y otros modelos también de producción europea. Ahí en Europa evolucionó, ya va por la tercera generación, mirá su modelo muy interesante, pero este que llega a la Argentina es la versión asiática, está producida en Tailandia para todos los mercados asiáticos y otros mercados considerados emergentes, por eso se dice que además este Saris es un auto global. Y como está destinado principalmente a esos mercados, no es un auto tan sofisticado a nivel de diseño, sino que ha optado más por soluciones prácticas, por ser un auto de dimensiones compactas, de 4,1 metros de largo, pero un gran espacio interior. ¿Por qué? Porque en estos países, en estos mercados, puede ser el único auto de la familia, entonces se necesita una buena habitabilidad y también un buen baú. Y acá la Argentina llega para posicionarse en la gama Toyota entre el Etios, que es la entrada de gama de la marca, y el Corolla, que ya es un modelo mediano. Pero de todas maneras, aunque en precio están más cerca del Corolla, en tamaño están más cerca del Etios. La gran diferencia es que, mientras el Etios podría considerarse el patito feo de Toyota, sin que nadie se ofenda, este es un auto que ya tiene un diseño mucho más agradable, que lo podemos ver acá en la trompa, con esta parrilla con la V invertida, que está siendo muy utilizada por los Toyota de última generación, y un remate trasero muchísimo más agradable. Y viene bien vestido porque tiene santas de aleación, espejos y manijas pintados en color carrocería, luces antinieblos, o sea que está muy bien presentado. Y esta única versión tiene motor 1.5 naftero de 107 caballos, un motor convencional similar al del Etios, con algunos recursos interesantes como la distribución variable, que para no entrar en ensaladas técnicas, lo que hace es hacerlo más contundente, más eficiente, en baja, también en alta, y reducir un poco el consumo. Por eso es un motor de funcionamiento parejito, muy confiable, con buenos niveles de consumo, y una potencia que, si bien no es una maravilla para esta cilindrada, lo mueven bien al auto, y aparte de estar combinado con una caja, única caja automática, CVT de variador continuo, realmente se aprovecha bien esa potencia, y además no solo tiene modo automático, sino también manual de 7 marchas o pseudo marchas. Pero no te cuento más ahora, porque obviamente salimos a probarlo. Vamos a hacer unas pruebitas de aceleración, le corto el aire acondicionado, no le saco el control de tracción, porque no tiene, así que acelerado a fondo, suelto y vamos. No patina, la fuerza se la traga toda la caja, no la transmite a las ruedas, y fíjate que esta caja CVT de variador continuo, fija el régimen de giro, lo mantiene ahí en 6.000 vueltas, el motor va girando a fondo siempre, y paulatinamente, gradualmente, va subiendo la velocidad. Este es el efecto de la caja CVT, una caja que patina todo el tiempo, si se quiere, y va administrando la potencia gradualmente. Y los números son muy buenos, me está dando lo mismo en todas las pruebas, es decir, 10,4 segundos de 0 a 100 km por hora, muy buen tiempo para un auto de este segmento con apenas 107 caballos de fuerza. Al volante, el Zaris es muy similar al Etio, son prácticamente las mismas sensaciones de manejo, es decir, un auto compacto, muy liviano, muy ágil en la ciudad, buena dirección asistida eléctricamente, y con un confort de marcha más que interesante. Por lo tanto, creo que es un auto ideal para ir y volver al trabajo todos los días, para usarlo así, rutinariamente, y por supuesto, la caja automática suma aún mayor confort. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos a la ruta? Ahí sigue siendo un auto confortable, de buen andar, especialmente cuando la calzada está en mal estado, pero, lógicamente, tiene suspensiones blandas que tienden al confort, por lo tanto, no se siente muy cómodo si empezamos a hacer una conducción muy exigente, así tipo deportiva, forzando bien las curvas porque se empieza a inclinar, se empieza a mostrar algunos vicios dinámicos, y este auto no tiene control de estabilidad, algo que en su segmento se atraen varios, como por ejemplo el Volkswagen Fox, el Ford Fiesta, etc. Por lo tanto, al no tener ESP, en materia de seguridad dinámica, es un auto deficitario. Para hablar un poquito más de esta caja de la CBT, siempre prioriza ir a bajas vueltas, no se la escucha patinar, no está ese efecto coin, como le digo yo, pasándola acá, la corredera de la izquierda, la podemos manejar manualmente, y lo interesante que tiene en esta función manual, es que los cambios no se pasan solos, yo por ejemplo, hacia ahora voy, no sé, ponele en sexta, a 80 kilómetros por hora, es una marcha alta, si yo piso a fondo en otras cajas, me estaría rebajando uno, dos o tres cambios, acá no, me respeta la sexta, y fíjate, va acelerando de a poquito, sin patinamientos, o sea que la respuesta y el sonido, lo que se siente, es casi casi como una caja verdaderamente manual, así que muy buena esta CBT con dos opciones. El interior del Yaris es agradable, es un interior sencillo, que vos fíjate, no tiene superficies blandas, pero simula tener toda una cobertura de cuero, incluso con costura, si lo ves medio así rápido, terminás creciendo que es cuero, pero no es plástico, y por ejemplo, si lo comparamos con el Etios, está todo mucho mejor planteado, porque el tablero está frente al conductor, acá detrás del volante, y en el medio, tenemos esta central multimedia, que es casi casi una tablet táctil, que tiene de todo, un montón de funciones, e incluso trae control remoto, mirá, esto es muy raro que un auto, sobre todo de este segmento, lo traiga como equipo de serie, ¿cuál es la contra de este sistema multimedia? Lo que demora en prender, nosotros lo cronometramos, desde que ponés contacto, o encendés el motor, demora 27 segundos, en estar operativo, es decir, cuando aparece, aceptar acá, para darle la orden, recién ahí, se enciende la radio, lo que tengas conectado. ¿Y no hay una solución? No, no encontramos solución, pero la verdad que podés aprovechar ese tiempo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, acá sobra el espacio, yo puse esta butaca en mi posición de manejo, que considero promedio, y mirá lo que me sobra acá, a nivel de las rodillas, es cómodo el respaldo, tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones también inerciales, incluyendo un del medio, pero lo mejor, es que acá atrás, tenemos piso totalmente plano, no hay un lomo, como en la mayoría de los autos, por lo tanto, el pasajero central, va a poder ubicar perfectamente los pies, no va a estar incómodo, y si bien acá el asiento, sube un poquito, no es tan tan cómodo, bueno, va a viajar mucho mejor, que en otros autos, así que, es uno de los pocos autos, de este segmento, configurado para cinco ocupados. Antes de terminar la nota, repasamos un poquito, la seguridad de este Yaris, obviamente no tiene ese peso, le baja muchos puntos, ya lo dijimos, pero en otros aspectos, está bastante bien, por ejemplo, a nivel freno, tiene ABS, solamente discos delanteros, pero las distancias de detención, fueron muy cortas, 40 metros tan solo, para detenerse de 100 kilómetros por hora, a cero, y por supuesto, como indica la ley, tiene doble airbag, y hay que destacar, la incorporación de ganchos, ISOFIX, para sillas infantiles, no compensa la falta de ESP, pero bueno, destacamos estos equipamientos. lo que menos me gusta de este Yaris, es que el motor, cuando aceleramos, es muy ruidoso, en la zona alta de cuentavueltas, hace mucho ruido, debería hacer menos. A nivel de equipamiento, le faltan algunas cosas, no tiene navegador, no tiene tampoco cámara de marcha atrás, que muchos autos de este segmento, ya la están incorporando, bueno, no tiene tampoco climatizador automático, y algunas cositas más. hilando un poquitito más fino, algunos materiales, no tienen la mejor calidad, están lejos, por ejemplo, de lo que es un Corolla, y en lo que es la configuración de gama, gama entre comillas, porque hay una sola versión, bueno, que solo se ofrezca con caja automática CVT, y no haza una opción manual, quizá de esa manera, podría llegar a mayor cantidad de usuarios, y por supuesto, la crítica mayor, es que no tiene control de estabilidad, que es algo que yo ya no tolero, en los autos medianos, pero ya tampoco lo estoy tolerando, en estos modelos chicos, así que falta de ESP, el peor pulgar para este carro. Primer pulgar hacia arriba, para la agilidad, y el agrado de conducción en el tránsito, es un auto muy agradable en la ciudad, si bien es convencional, me gusta como funciona este motor, que bien se lleva con la caja, y los bajos consumos, también destaco ese aspecto mecánico, el espacio interior, principalmente en las plazas traseras, muy cómodas, con piso plano, buen baúl dentro de todo, y debajo del baúl, démosle el premio auxilio de oro, para el Toyota Saris, con igual neumático, e igual Santa, de aleación para el auxilio. Destaco también el desempeño de los frenos, distancias bien cortas en las detenciones, y por qué no también darle un pulgar, no demasiado grande, pero destacar sí, el diseño que es mucho más lindo que el de Letios, y a mí personalmente, me parece que está bien equilibradito, bien agradable. Y llegamos al punto más conflictivo, de la mayoría de los autos, que es el precio, y recordá que este Saris, viene de Tailandia, por lo tanto, paga un arancel de importación, del 35%, es muy difícil, colocarle un valor muy competitivo, con semejante carga arancelaria, y este es finalmente, el precio al que le ofrece Toyota, en el mercado nacional, un valor elevado, sobre todo teniendo en cuenta, algunos faltantes de equipamiento, pero bueno, es un Toyota, mucha gente compra productos de esta marca, por la confiabilidad, por la postventa, por las buenas experiencias propias y ajenas, y creo que este Saris, no va a ser la excepción, no sé si en gran número, pero va a tener, su cuotita de mercado también, acá en la Argentina.